Vamos a conversar con Gabriel Parnizzari acerca de este gran encuentro de sueño colectivo que tuvo lugar en el Parque de Estudios y Reflexión Carcarañá. Bueno, fue multitudinario, Gabriel, como primera observación. Sí, estamos muy contentos. Hoy en el Parque de Estudios y Reflexión Carcarañá, que queda en Lucio B. López, tuvimos el primer encuentro de sueño colectivo que estamos impulsando la candidatura de Marcos Clery como gobernador de la provincia. Tuvimos representantes de los 19 departamentos de la provincia, de muchísimas localidades del interior de la provincia, municipios y comuna, la presencia de algunos diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, presidentes comunales y básicamente la presencia de la militancia y la gente que hoy estamos impulsando con toda decisión organizar la esperanza a través de Marcos Clery, gobernador en 2019 para la provincia de Santa Fe. La primera sorpresa fue que un movimiento político elija un Parque de Estudios y Reflexión para encontrarse. Es un contexto poco habitual. Sí, porque básicamente los parques de Estudios y Reflexión son lugares inspiradores que nos permiten tomar contacto con nuestras mejores aspiraciones. Y hoy, por ejemplo, entre uno de los disertantes del encuentro, yo estuve focalizado en el tema sobre las herramientas para el fortalecimiento de la militancia. Y hoy creemos que más que nunca es muy necesario no solamente llegar a los territorios con políticas sociales, con trabajo militante, sino también llegar a los territorios con herramientas que puedan fortalecernos por dentro, con herramientas que den sentido a la búsqueda del sentido de la vida. Cristina, nuestra conductora, nos dice «Sigo apostando a lo mejor de la condición humana, la pasión por las ideas y la compasión por los que sufren». introduce claramente, al introducir la palabra compasión, que la militancia también es una militancia cardíaca, es una militancia del sentimiento. Nuestra militancia tiene que encarnar una mística social. Y nuestros militantes deben sentirse acompañados con herramientas que le permitan cada día estar mejor. Y que necesitamos de esas herramientas para fortalecernos por dentro, para ser más eficaces en esa transformación social tan necesaria. Hubo otros disertantes, especialistas en sus temas, que bueno, fueron estupendos escucharlos. Sí, estuvo el politicólogo, especialista en relaciones internacionales, en política internacional, como Carlos Vilas. Estuvo el economista Santiago Fraccia. Estuvo también un panel de feminismo a cargo de Carolina González. Bueno, y estuvo cerrando este marco y este encuentro el diputado nacional Marcos Clery, donde verdaderamente pudo, a través de su discurso, tener una propuesta muy clara y muy necesaria para todos los santafesinos. Gracias. 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 Gracias.